En contacto con Rivera, estamos haciendo también una recorrida por los departamentos con los intendentes electos y el departamento de Rivera sigue siendo un bastión del partido colorado, así su ganador fue Richard Sander quien venía ganando en todas las escuestas, pero recordemos que había 10 candidatos en Rivera y además se llevó en el medio de esta pandemia con los brotes que hay en ese departamento así que se habría que tener algunas condiciones particulares como la espera de entre 8.000 y 10.000 uruguayos que viven del otro lado de la frontera y que tenían que cruzar a votar. Vamos a ver cómo se llevó la jornada y antes que nada lo felicitamos. Richard Sander, buenos días. Bueno, buenos días, un saludo a toda la teleaudiencia, un placer enorme aquí del norte del país que está feo hoy, está nublado, con tormenta. Sí, tiene la alta amarilla por allí. Una jornada linda de la democracia donde votó mucha gente a pesar de los últimos 8 focos que aparecieron hace 15 días más o menos y bueno, una frontera especial como la nuestra es bien compleja, es diferente al resto del país, pero es la realidad que nos tocó y bueno, creo que la gente se comportó a la altura, no hubieron ningunos problemas el día de la jornada a pesar de que llovió mucho en la madrugada y que durante el día también llovió un poquito pero al vecino le gusta votar, al uruguayo le gusta votar y creo que esa herramienta que tenemos todos de elegir las autoridades es lo que fortalece a este pequeño país, pero que es tan grande en el sentido de ser demócrata. Sander, ¿cómo fue el movimiento también de todos los uruguayos que viven del otro lado de la frontera donde evidentemente no podían hacer la cuarentena, tenían que sí respetar los protocolos para poder ir a votar, pero se les pedía que no visitaran familiares, que no estuvieran paseando, que justamente se cuidaran, ¿cómo controlaron ese movimiento? Y también de paso por ese documento que firmaron el resto de los candidatos y usted ese no lo firmó, le quería consultar por qué, donde se comprometieron ese protocolo. Bueno, en realidad no me invitaron para esa reunión, pero eso ya es parte de la historia. Nosotros desde el principio trabajamos al lado del MSP, del director departamental de salud, desde el 13 de marzo nos pusimos a las órdenes junto a la intendenta municipal, al Magalú, junto al senador Tabaré Viera y al diputado Marcos Osorio. Y tal vez así que el día viernes anterior a la elección firmamos un protocolo junto al SECOED, junto a todas las autoridades nacionales, que bueno, ese protocolo es el protocolo de la lista 2000 del espacio 2000, ¿verdad? Que habíamos tomado el protocolo de los taxis de Montevideo y los remises de Montevideo. Entonces creo que, en definitiva, en las campañas políticas aparecen algunas, digamos, de alguna manera, algunas picareses, ¿verdad? Los picarones, ¿verdad? Que intentan de alguna manera, con alguna jugadita, intentar cambiar el panorama. Pero nosotros siempre respetamos, siempre cumplimos. Los vehículos que usamos para transportar a algunos vecinos tenían el alcohol en gel, tenían el tapabocas, tenían un protocolo para que el vecino pudiera leer cómo iba a ser la jornada. Nuestros delegados estaban capacitados para ayudar en mantener la distancia en los circuitos. Pero fue una jornada muy linda, salvo eso que pasó el jueves o viernes de la semana anterior, fue una jornada muy linda la del domingo. Por supuesto, Rivera sigue bajando la cantidad de casos positivos, eso es importante, la gente se cuidó, nos cuidamos entre todos, que es lo más importante. Y de ahora en más, tenemos que seguir avanzando en esas medidas que impone, obviamente, la autoridad sanitaria, que es el Gobierno Nacional, y que nosotros siempre hemos respetado. Y bueno, desde la Intendencia también hemos sido socios del Gobierno Nacional, y lo seguiremos siendo de aquí hasta que termine la pandemia. Con eso de socios y algunas cosas que habló, creo que las llamó picarescas, pero, porque bueno, decíamos, eran 10 candidatos, hay 9 que firmaron ese documento con las medidas preventivas, que ustedes dicen no lo invitaron a esa reunión y por eso no está, pero sí estaba en contacto con el Ministerio de Salud Pública. Pero también el Partido Nacional acusó al Partido Colorado, justamente por uno de los brotes del coronavirus, en la Intendencia, con una caravana, a Ellita Varevillera dijo que poco cuidan a la coalición por este tipo de comentarios. Pero bueno, finalmente sí fue a raíz de una caravana, uno de los brotes. No, 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 ninguno de los brotes, ninguno de los brotes, eso fue otra jugada. Otro de los candidatos nos dijo que sí, que la Intendencia fue por un brote. Otro golpe bajo, otro golpe bajo, con todo respeto lo digo, otro golpe bajo que se dio ante la elección. De las autoridades sanitarias, la doctora Rando y la infectóloga fueron bien claras en decir y comunicar a la población y en el secoet que todos los focos se dieron en situaciones de reuniones familiares o de fiestas del otro lado de la frontera, ¿verdad? Donde la gente participó en esas fiestas. Y bueno, hubo sí un foco en la Dirección General de Hacienda. Bueno, pero esa persona que se infectó participó de una fiesta en libramento, entonces, digamos, no podemos cambiar los papeles cuando la autoridad está diciendo una cosa, no podemos acusar a los demás sin tener la prueba. Eso queda muy feo. Yo lo dejo para atrás porque en realidad no es lo importante, lo importante es la salud de la gente. Y que nosotros, el Espacio 2000 contra la Intendente Almagalup, que ha trabajado muchísimo con todo el equipo de la Intendencia Parlamentar, estando siempre al lado en el tema de la desinfección, prestando vehículos, prestando choferes, prestandole personal al Ministerio de Salud Pública. Hemos estado siempre, siempre, siempre atentos, trabajando con los protocolos que marca el Gobierno Nacional. No nos hemos salido ni una coma ni un punto para ningún costado, ¿verdad? Eso ha quedado muy claro. La gente lo ha entendido, pero yo creo que son parte de las cosas que salen en campañas políticas, que a partir de ahora no salen más, ¿verdad? Y en definitiva esas cosas quedan como parte de las anécdotas feas de campaña. Pero lo importante es que fue una gran fiesta, que este proyecto que lleva 20 años, que lo arrancó mi amigo Tabaré Viera, que lo continuó mi amigo Marnio Osorio, bueno, el pueblo de Rivera, por amplia mayoría, nos dio la posibilidad de estar 5 años más al frente, de seguir soñando, de seguir buscando nuevos desafíos, de seguir buscando soluciones a un tema gravísimo que va dejado la pandemia, que es el tema económico. Y yo como contador de más de 30 años de experiencia lo conozco porque tengo muchos amigos, tengo muchos clientes en el escritorio que tiene mi hermano, que también es contador, y que en definitiva lo vemos todos los días cuando charlamos con los vecinos, cuando charlamos con gente que está en seguro de desempleo, que está en esa disyuntiva de qué va a pasar, si se tiene el seguro o no se tiene el seguro, que me ha llevado a que en el día de ayer le haya mandado un mensaje al presidente de la República por ese tema, y que ahora hace un ratito me pasaron el teléfono del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, porque bueno, lo que importa ahora es la reconstrucción del post-pandemia, es lo que le importa a todos los riverenses, y obviamente que estoy seguro que le importa a todos los uruguayos. Tenemos que trabajar en conjunto, la elección ya pasó, algunos rivales en esta elección, en la elección anterior, fueron compañeros de ruta, pero no, Sander. Inclusive algún candidato del Partido Nacional, entonces, pero bueno, yo lo tomo como parte de las cosas que pasan, creo que la campaña se salió de tono en los últimos 30 días, bastante de tono, lo que da un poco de pena, pero en definitiva lo importante es que los vecinos ratificaron una línea de conducción que arrancó en el año 2000 con Tabareviera, que continuó en el 2010 con Marne, que hoy tiene Alma Galup al frente de la Intendencia, y que bueno, en los próximos dos meses nos tendrá a nosotros con un gran equipo de hombres y mujeres, que son de todos los partidos políticos, porque si algo tiene este proyecto político nuestro es que acá tenemos técnicos del Partido Nacional, del Frente Amplio, del Partido Independiente, todos trabajando en un proyecto y en un programa que ha mejorado mucho el departamento de Rivera. Sander, perdón que insista con el tema, pero más allá de que no haya sido la caravana, uno de los brotes era en la Intendencia de Rivera, es decir, eso es un hecho. Sí, claro, porque ese muchacho, ese funcionario, que es un pasante, bueno, estuvo en una fiesta en el libramento, y bueno, fueron de los 66 casos, que fue el punto máximo, 12 casos, fueron 12 funcionarios del piso de Hacienda. Igual con mucho tino, la autoridad sanitaria hisopó a casi todos los funcionarios que trabajan en el edificio central y el resto dieron todos negativos. Entonces, eso también es importante, pero tampoco se dijo eso en la campaña, ¿verdad? Pero bueno, son unas cosas que yo las pongo en la mochila del olvido, porque no me gusta mirar mucho el espejo retrovisor, me gusta mirar hacia el futuro, hacia adelante, tenemos un enorme desafío, somos la única Intendencia nuevamente colorada de todo el país. Exacto. Con un proyecto... ¿Qué hace bien el partido colorado en Rivera que no lo hace en otros lugares del país para que no gana? Solo gana en Rivera. Y bueno, entre otras cosas, tenemos que agradecerle y felicitar a mi amigo Tabaré Viera, ¿verdad? Que fue el impulsor de una forma de gestionar la Intendencia absolutamente diferente a lo que se había visto en toda la historia de Rivera anteriormente, de tratar de mejorar, de tratar de progresar, de tratar de hacer un gobierno integral que no sea solo calle, alumbrado, limpieza, sino trabajar en el deporte, trabajar en la educación. Ayer hablaba con Rodrigo Arín, tuve una hermosa charla de 40 minutos. Rivera es una Intendencia que tiene siete hogares estudiantiles, del cual yo soy hijo del primer proyecto del año 88 del Hogar Estudiantil de Montevideo. Egresé siendo usuario de ese hogar estudiantil. Me permitió recibirme de contador público esa hermosa política pública de la Intendencia de Rivera que vamos a ir por el octavo hogar en este próximo periodo porque tenemos hoy la UTECA en Rivera instalada tenemos la UELAR en Rivera y queremos sostener más carreras para que los gurises del interior y del entorno de los departamentos vecinos puedan venir a Rivera a estudiar porque necesitamos seguir mejorando la calidad educativa y sacar a los gurises de la calle dándoles oportunidades reales de capacitarse y que después se puedan insertar laboralmente. Por eso la llamada del día ayer del presidente de la República la llamada en un rato al ministro de Trabajo porque en realidad además de ser socios de la coalición de gobierno queremos ser socios activos en todas las políticas que no le corresponden a la Intendencia pero que en definitiva lo hacemos educación, trabajo, en viviendas donde también tenemos un déficit importante en el departamento de Rivera que hemos sido muy buenos socios en los gobiernos anteriores con el Frente Amplio y que queremos que continúe esa misma relación de trabajo y de cercanía porque en definitiva la Intendencia es la primera puerta donde el vecino golpea cuando tiene alguna necesidad de saneamiento de educación de vivienda de trabajo y en realidad son temas que le corresponden al gobierno nacional pero que nosotros nunca le hemos negado el estribo como decimos acá por el interior porque además soy de Tranquera soy del interior profundo soy de una ciudad chiquita que está a 54 kilómetros de la capital y bueno en definitiva con esa mirada integral de un gobierno cercano de un gobierno que tenemos dos buses de esa esperanza que recorren 28 localidades del departamento del interior profundo con más de 7 mil actuaciones odontológicas o médicas o sea que también trabajamos en el tema salud cuando tampoco nos corresponde bueno con esa visión con tener pasantías con los juristas que salen del INAO después que cumplen 18 años que lo hicimos en el periodo pasado cuando estaba un gran amigo Fernando Rodríguez en el INAO amigo de la época de estudiantes en la facultad y de las veces que fuimos a los comedores universitarios del cual también fui usuario de esa hermosa política pública también de la universidad y bueno son las cosas que tenemos que seguir trabajando que tenemos que seguir soñando para salir adelante porque la campaña política terminó el domingo y a partir del lunes 28 tenemos que tener todas las camisetas del país y de Rivera que también es celeste como la celeste de Uruguay para buscar soluciones y para trabajar en las inequidades que todavía tenemos especialmente en los departamentos fronterizos y que están más alejados de Montevideo bien Richard Sander muchísimas gracias por este contacto y quedamos a las órdenes bueno muchísimas gracias un placer enorme y bueno el amigo Solavilla que nos mandó un montón de mensajes todavía tenemos más de 400 mensajes para contestar todavía ha sido infernal y un agradecimiento enorme a toda la población de Rivera a todos los vecinos a los que votaron a todos los partidos porque en realidad el domingo a pesar del tiempo de la pandemia fue una enorme fiesta de la democracia como debe ser como tiene que ser así que un placer enorme como siempre a las órdenes y algún día que estemos por Montevideo con mucho gusto los pasamos a saludar en vivo le damos sus saludos a la producción de Desayunos que no descansa nunca a Riana y a Solavilla que están por acá trabajando también muchísimas gracias a ustedes también que tengan muy buena jornada igual para ustedes hasta luego bien y Nico tenemos